Muy buenas a todo el mundo de nuevo, aquí estamos gente un día más comenzando un nuevo capitulito, otro capitulito en esta aventura paradisíaca y apocalíptica a la par, es un gran contraste entre paraíso y apocalipsis pero es lo que junta este Dead Island gente y además de manera brillante bajo mi punto de vista, es un juego que ya en su día cuando salió en Play 3 que es cuando yo lo tuve, tuve la GOTY Edition la verdad me gustó mucho gente la verdad, vi algún trailer, ese trailer que era como cámara hacia atrás era todo en retroceso que era pues un zombie cayendo, no una niña muerta zombie que se volvía a reconstruir y volvía como a subir y cruzaba como una ventana y corría hacia atrás detrás de alguien, era la hostia el trailer de Dead Island buscando gente porque si no lo habéis visto merece la pena porque es una obra maestra de las producciones cinematográficas barra videojuegos que hay gente, me encantó ese trailer, luego ya cuando salió el juego es un juego que pretende que te diviertas como quieras es decir que tú hagas las misiones secundarias que vayas a por las principales no sé pero te da toda esta isla paradisíaca abierta la pelea con los zombies también como tú quieras si quieres pelear peleas si no quieres pelear no peleas conviene pelear para conseguir puntos de experiencia y conseguir todas las mejoras que propone el juego pues sí, un juego bastante completo la verdad puede ser en cierto modo repetitivo si acaso si le tengo que poner alguna pega es que puede ser repetitivo en algunas misiones hay algunas que están muy chulas el tema de ir a la gasolinera cargar gasolina o zumo y traerlo a mí la verdad que para ser una visión tan simple de recadeo me gusta porque puedes morir allí una vez estás allí cargando vas más lento cargando puedes morir en cualquier momento gente y no sé me gusta mucho este tipo de misiones son mis favoritas diría yo tenemos que hablar con sinamo y hemos vuelto de la ciudad de moresba y hemos vuelto aquí con el con el socorrista con nuestro socorrista favorito que nos tiene que pedir cosas porque aquí lo están pasando mal están muriendo de hambre gente tienen lo están pasando mal con enfermedades también necesitan un poquito de atención de mis atenciones gente vamos a hablar con él sin más dilación yo creo además estaba pensando si os voy a explicar después de que terminó el capítulo anterior lo que hice fue básicamente inventario estuve vendiendo cosas mejorando armas etcétera y qué hice vendí las armas que tenía equipadas las buenas la cuchilla que quemaba y vendí la hoz eléctrica voy ahora mismo con cuchillas que no tienen ningún tipo de poder ni de fuego ni eléctrico ni nada ni veneno pero prefiero ir así básicamente porque es que estas armas tío el cuchillo para caña de azúcar tiene 464 de daño base sin mejorar o sea sin ninguna mejora ya son 464 que es más que el machete que tenía con fuego tío entonces pues prefiero llevar esto y el machete largo devastador 443 de daño base sin mejorar este machete me interesa además yo creo que lo llevaremos durante un tiempecito en el juego porque son 443 de daño cuando lo mejores subirás seguramente por encima de 650 de daño pero es que si le puedo poner algo de fuego o eléctrico o algo tío va a ser un machete que nos va a poder acompañar 3 4 5 capitulitos sin encontrar uno mejor me refiero o sea que bastante bien me gusta mucho luego también vendí la pistola que la tenía mejorada con balas de fuego pero prefiero llevar esta porque queda todavía una mejora para esta pistola y ya me da 1240 de daño es mucho tío y luego el fusil este fusil que le queda una mejora también 3800 de daño gente es que es una pasada de todas formas todo esto lo vemos ahora que es una pasada pero es que a lo mejor dentro de un capítulo voy a ir a una misión tipo la de la comisaría o la del supermercado y voy a empezar a pillar pistolas a los que mate y fusiles a los que mate es que a lo mejor un fusil de base va a tener 4000 de daño de base sin haber mejorado entonces es que aquí las armas se quedan mucho muy pronto se quedan obsoletas hay que ir renovando todo el rato por eso tampoco es tan tan necesario mejorarlas y hacerles mejoras porque te gastas todo el dinero en mejorar y en ponerles electricidad y fuego y al final pues se te queda atrás y la tienes que tirar o vender porque has encontrado una que tiene el doble de daño el doble no pero un 20% más de daño tío a ver y antes de empezar vamos a darle aquí que tengo una mejora disponible y ya me la quito tío daño por la espalda no quiero probabilidad de provocar hemorragia eso sí que lo quiero eh botiquines un 50% más eficaces también lo quiero pero bueno no me interesa tanto ahora porque hay mucha vida en la jungla sí que es verdad que no hay tanta vida porque claro en la jungla es más difícil encontrar coca colas encuentras más manzanas pero la manzana no te da tanta vida y coca colas pues hombre en medio de la jungla es difícil encontrar en alguna casa puedes encontrar alguna pero es muy complicado y aquí en la en la playa está todo lleno y en el resort en la zona de las piscinas está todo lleno y en la ciudad está todo lleno de comida y de bebida tío o sea que en principio voy a meterle al daño de hemorragia tío me conviene me conviene y habilitamos también esta mejora que es experto en armas afiladas que es un compendio de mejoras es 5% más de daño de armas afiladas menos 10% de coste de resistencia es decir me gastan menos resistencia un 10% más 2% de probabilidad de golpe crítico y los golpes certeros en la cabeza un 10% más de daño pisotea los enemigos noqueados para rematarlos tenemos un enemigo en el suelo le podemos pisotear la cabeza y muere en el acto ya está gente no hay que darle 6 patadas muere de un pisotón en la cabeza es una habilidad que también estaba en dieg light que la sacaron de aquí evidentemente porque dieg light es un juego posterior a the island pero es pisar la cabeza está ya como una sandía y se acabó se acabó sin amoy te echaba de menos quería volver a verte me ama me ama sin amoy me ama sin amoy ha dicho quería volver a verte porque sin amoy quería que estaba todo perdido tanta hambre vuelve loca la gente algunos decían que nos comiésemos a los muertos si hacemos eso en qué nos diferenciamos de esas cosas de ahí fuera tienes razón sin amoy tienes toda la razón lo que has traído son un par de semanas más de esperanza por desgracia no para todos pero te preguntarás si hemos contactado con el tipo de la radio no yo creo que sí hombre si no me dirías eso por desgracia no tengo buenas noticias te dije que nuestro equipo era muy pobre dominic y unos cuantos más fueron al hotel para probar la antena allí claro más altura llevamos dos días sin saber nada de ellos eres nuestra última esperanza tienes que encontrarlo debemos rezar para que siga vivo porque es el único que puede poner en marcha la antena del hotel vale están en problemas se han tenido que ir al hotel al hotel que es eso de ahí eso de ahí efectivamente para poner la antena y ver si pueden comunicarse con el tipo de la radio que es el que se comunicaba con nosotros creo en la cinemática del principio del capítulo 1 creo que hay un tío que habla como desde un centro de control de radio o algo así tú estás aquí bien a la sombra bien a gusto sin hacer nada eh Omar venga tranquilo no te voy a pedir nada voy a buscar a dominic tío hay que salvar a dominic la verdad hay que salvarlo porque es nuestra última esperanza poder comunicar con alguien tío que manden un helicóptero aquí a recogernos me cago en mi vida sabéis que pasa en el hotel que está lleno de mierda pero lleno de mierda tío pero lleno pero a rebosar está a full de mierda el hotel a full a ver cuidado eh no hay que correr mucho mira os echaba de menos eh habéis estado entrenando eh han subido de nivel los zombies han subido de nivel los zombies a mí no me gusta eso tío no me gusta que tú subas de nivel y los enemigos suban de nivel contigo me gusta entrar en zonas nuevas y que los enemigos sean más poderosos eso sí pero cuando vuelvo a las zonas del principio del juego me gusta que los enemigos los mate de un golpe sabes es que es así tío es como en pokemon imagínate que en pokemon sales de pueblo paleta los pokemon están en nivel 2 nivel 3 nivel 4 y cuando vuelves ya con tus pokemon al nivel 60 resulta que en pueblo paleta los pokemon salvajes están en nivel 60 no tiene sentido no tiene sentido tío no tiene sentido no se aprecia mejoría en eso es una mierda y eso pasa con el juego de los vengadores creo que pasa con avengers marvel avengers y con algún otro tío y a mí eso no me gusta tío porque es que pierde pierde interés la verdad aún así tengo el juego de marvel avengers creo que el modo historia es interesante por eso lo compré lo compré también súper barato por 15 euros tío lo tengo para play 5 cuando tenga la play 5 lo jugaremos lo jugaremos porque un modo historia interesante no hay que nunca hay que perdérselo tío nunca hay que perdérselo aunque el juego la verdad que podía haber sido legendario y por culpa de la tontería de los micropagos y del juego como servicio y todo eso la han cagado tío pero bueno lo meteremos al canal el modo historia y ya está porque el modo historia yo no dudo tío manejando a hulk ironman thor etc yo creo que va a estar bien va a estar chulo tío tiene que estar guapo venga eh no me voy a entretener eh paso paso aquí de todos paso de todos que mira todos los que hay mira dinero cuidado de ti no voy a pasar porque me vas a perseguir hasta el infinito y más allá y no quiero espera a ver si le puedo meter ahí en la cabeza bien que buena eh joder la que te metí eh te gustó pues a mi también tu que te has muerto si a ver la verdad que por esta parte de la derecha del hotel nunca hemos venido eh uy 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 mira quien esta aquí venga venga vas a petar o no explota ya cuidado me dio me dio no no me dio uh de milagro de milagro tío habéis visto que me alejo del micro así yo muchas veces tío no se que tiene este juego bueno si se lo que tiene que parece que te están atacando a ti por ser en primera persona en realidad virtual sería la hostia tío estoy seguro de que en alguna ocasión le hubiera metido un puñetazo a la tele o a mi mismo seguramente vale bastante dinerete 236 me han dado eh en una de las que he recogido ahí no está mal vale zombies zombies voy a pasar un poco voy a recorrer esto ya que estamos aquí por primera vez mira una caja otro salvaje débil nada para vender ya que venimos por esta parte del hotel por primera vez pues recorremos un poquito y ya está porque la otra vez fuimos en lugar de recto a la derecha recto a la izquierda y dimos la vuelta por la parte izquierda del hotel 79 dólares venga aquí hay muchas maletas mucho dinero de turistas aquí hemos venido a llevarnos el dinero de quita hombre quita 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 estate ahí has llamado a la familia les has dicho como estás no verdad pues ala ahora les llamo yo por ti ala hasta luego será payasón vale bueno quiere pelea quiere pelea quiere pelea eh venga una dos y tres ahí tienes ala al suelo y a morir ya está se acabó vale pues cuando tenga la habilidad de pisotear cráneos esas tres patadas nos las evitamos o le pisas la cabeza estalla como una sandía y se acabó ya está a ver cinta bien joder aquí conseguimos mogollón de objetos tío mogollón mogollón los turistas vienen preparados eh vienen preparados sobre todo de dinero eh de dinero tío es que aquí te pones a hurgar un ratito es que te quieto ahí quieto ahí un momento que estoy pillando que estoy pillando que ahí he visto 175 dólares toma payaso bien bien y bien bien y sigue bien vamos 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 hay que matar aquí a todo cristo cago en diez cago en el copón bendito como entro al hotel un explosivo un explosivo un explotador lo voy a reventar que me va a dar puntos de experiencia corre vete para atrás vete bien no me da ni uno claro cuando muere el solo no me da venga voy a pillar cosas alcohol mira una de alcohol alambre bien aquí dinero bien joder es que aquí un día a ver si tengo tiempo tío y me dedico diez minutos un día a recorrerme todo el hotel todo el resort y toda esta zona para para trincar un poquito de equipaje y pillar dinero y objetos tío me vendría genial me vendría que te cagas sobre todo para tener dinero tío porque tengo muchas mejoras que quiero obtener y conseguir y que no me va a dar tiempo en el juego la verdad porque es que piden mucha pasta venga pégales una dos y tres ahí tienes me has tenido que tocar a mi que no quita hombre quítate quítate eso venga venga recordamos que llevamos armas que no queman no queman ni meten electricidad son armas normales ahora que el machete que llevamos en la mano daos cuenta es imponente es imponente el machete ojito venga equipajes un poquito más la verdad que me estoy dedicando un par de minutos a trincar porque creo que me va a venir bien tío creo que me va a venir muy bien he gastado mucho dinero muy rápido y de mala manera muchas veces tío he mejorado armas que tendría que haberlas dejado sin mejorar yo que sé pero en fin es que te calientas tío y ya está pero me está pidiendo que entre por aquí vale pues yo entro voy a entrar eh porque tampoco me voy a complicar aquí a coger cosas fuera porque dentro tiene que haber también mucho equipaje eh que zombie que has dicho eh uno uno cuatro uno ciento cuatro punto ocho responde igual deberíamos intentarlo de nuevo en una hora 104 punto ocho ¿estás ahí? ¿puedes oírnos? aquí 104 punto ocho bien sí agárrate 104 punto ocho vamos a por ti eh amigo si la oferta sigue en pie claro por supuesto voy a llamar un helicóptero y os evacuará el portaaviones más cercano eh pero primero tenéis que llegar allí tenemos ruedas y gasolina llegaremos con ruedas no basta está en la jungla está en la jungla gente está en la jungla ¿por qué no? ¿se puede saber dónde estás? eh ¿ves el mar? esa isla en el horizonte si tuvieras un telescopio de alta potencia me verías saludándote ahí está la cárcel ¿y tú quién coño eres? ¿un recluso? habla soy Ryder White coronel de las FDB no sé lo que son fuerzas de defensa de la isla de Bannoy vine a la cárcel a por mi esposa la doctora Emily White ¿podemos hablar con ella? ¿cómo has dicho? repítelo queremos hablar con ella te he dicho que está gravemente herida le ha mordido uno de los infectados estaba tratando de ayudarlos curarlos sé todo esto por ella ¿pretendes ablandarnos haciéndonos sentir pena por tu esposa? y luego nos prometes que nos sacarás de esta maldita isla ¿todo esto es todo desde una cárcel de mierda? ¿cómo quieres que nos sospechemos? ¿cómo crees que encontré que os encontré en el hotel? soy con el de las FDB no un matón de una celda ¿por qué no llamas a los tuyos? ponte en contacto ¿oyes lo mala que es la recepción? se acerca un puto monzón la flota está a 130 kilómetros de la costa en mitad de la tormenta el satélite ha caído estamos incomunicados ¿alguna pregunta más? está diciendo la verdad ¿y tú cómo lo sabes? no solo es la recepcionista del hotel ¿verdad? el tiempo se acaba ¿venís o qué? creo que no tenemos opción pero primero tenemos que encontrar un maldito barco no tiene sentido esto es Banoi la cárcel está rodeada por un campo de minas tenéis que encontrar un guía id a través de los búnkeres del interior de Mingende no sé qué pone y buscad un contrabandista llamado Mowen búnkeres japoneses de la guerra están destruidos en su mayoría no tendréis problema para entrar os llevarán tierra adentro muy bien White haremos lo que dices como nos la estés jugando te cortaré la cabeza yo misma confiad en mí somos nosotros contra ellos vale yo confío en él la verdad confío en él es fácil desconfiar es fácil desconfiar pero yo confío en él ¿por qué? porque soy muy buena gente soy un poco inocente y confío en la gente confío en las personas humanas confío en la humanidad de las personas humanas voy a pillar aquí mira cuánto hay mira cuánto hay esto dame todo dame todo dale dale caña venga me tengo que llevar de aquí mil dólares por lo menos venga mil mil no no llego a mil no eh sí llego a mil sí que llego a mil dame más dame más estoy babeando gente es que me paran no paran de darme aquí cosas dios gente que lo juro que me recorro esto que estoy un día aquí veinte minutos dando vueltas eh que me forro aquí necesito veinte mil dólares para irme de aquí eh ya me han visto me piro me piro que miren los zombies vale tenemos que volver a dónde a la torre de socorro a ver eh a ver habla con Mike coche habla con Mike tenemos que hablar con Mike vale sí hay que hablar con Mike vale sobre la voz tenemos que hablar con Mike sobre la voz vale me voy a me voy a ir por este lado esta vez eh ¿por qué? porque tengo maletas aquí para pillar para trincar objetos dame dinero ciento tres cincuenta no está mal eh no está mal eh me estoy aquí cebando un poquito eh si lo que queráis fuera 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 no voy a pelear ahora no es momento contigo te voy a tirar para atrás y me voy a ir venga corriendo mira oi 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 mira voy a hacer que se maten los unos a los otros como yo os he matado toma payaso venga explota 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 quieto ahí quieto ahí explotas si explotas bien dios a la mierda vale fantástico fantástico vale es que me encanta tío explosiones masivas me encanta me piro eh tenemos que volver que volver con sinamoy tío o con Mike en este caso que es el que me hacía los cócteles molotov en la torre de socorro pero debo decir que hay un tío cerca de la gasolinera de la segunda gasolinera donde estaba la la cosa esa de apagar los interruptores de corriente que me hace cócteles por tres botellas de alcohol en lugar de por cinco Mike me pide cinco para hacerme un cóctel el otro me pide tres con lo cual la verdad que antes que he pasado por ahí con la furgoneta con el camión le he pedido que me haga unas cuantas eh me ha hecho pues no se tendré como diez cócteles molotov una cosa así quita quita me da miedo señora venga estamos cerca ya de Sinamoy creo yo que me van a mandar si vamos a tener que ir a la isla esa que está en la cárcel la cárcel sí que me suena a mí de zona complicada me suena tío hay presos y hay cosas complicadas tío hay zombies y presos las dos cosas y los presos son los hijos de la mil perra pero de la mil Jin descansa descansa cariño venga por aquí no hay que subir arriba esta Mike arriba pilla ahí pilla aquí un poquito bien engranajes venga eh jode macho la verdad que está siendo muy productivo este gameplay de Dylan eh estoy haciendo mogollón de cosas tío mogollón si vas a ir a la jungla el camino más rápido es por el túnel he oído muchas cosas la verdad los animales más peligrosos que hay son los humanos y no me refiero a los muertos aquí pasan cosas desde hace años mucho antes de que esa puta pandemia mucho antes de esta puta pandemia siempre se mencionan dos nombres Afran y Matutero dicen que son unos auténticos asesinos así que si vas para allá ten mucho cuidado Afran y Matutero tío como las leyes ¿no? de Matutero las leyes si quieres entrar en los viejos búnkeres de guerra necesitarás algo para atravesar las puertas acorazadas podrás fabricar algo con ese Semtex que recuperaste del helicóptero estrellado me pregunto para qué demonios irán volando con esa mierda irán volando pues no lo sé dame tiempo para fabricar una escopeta vuelve dentro de un rato y te daré algo que puedas usar a ver no quiero esperar un rato quiero que me lo des ya por favor ya lo tienes aquí tienes procura no volarte los huevos y no olvides llevar a alguien que sepa moverse por allí es fácil perderse vale necesitamos un guía entonces habla con Jin Jin es una buena guía ha bebido aquí toda su vida es una gran guía Jin lo que hemos dicho antes de ti era broma te queremos te adoramos a ver un momento que aquí hay vendas y cosas a ver si me las va a pedir alguien casi me atasco en esa puerta lo habéis visto bien vamos dame vendas dame cosas vendas vacío analgésicos de todo uy que susto creía que era un zombie no sabía que no lo era a ver un momento gente perdonadme es que a veces me saltan windows notificaciones tío me saltan tapándome lo de el obs de grabar y me da miedo luego darle al botón para quitarlo y detener la grabación vale perfecto seguimos me pasa mucho tío es que las notificaciones de windows son muy pesadas también me saltan las de epic games a veces que salen ahí abajo a la derecha tío todo el rato de verdad Jin I need you mi madre contaba que jugaba en los bunkers antes de que los sellaran si logramos abrir uno podemos ir tierra adentro vale empezar ahora puedo ir puedo ir delante de todas formas a Nikolai le teníamos que echar un cable también Nikolai estaba en uno de los búnker a ver mapa aquí había un búnker de Nikolai que estaba por aquí 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 está portal tenemos un portal ahí me imagino que será para entrar y salir del búnker viaje rápido al búnker y consigue dos latas de comida para Ned esto es el faro esto no es el búnker a la mierda esto si es el búnker vale pero entiendo yo entonces que Nikolai ya no está aquí esta me pedía lo del champán tío la verdad me pedía champán aunque bueno tengo bastante tengo bastante champán la verdad que ¿dónde está el champán? creo que está aquí en no aquí en en varios botiquín mira tengo mucho botiquín cinco de alcohol a ver voy a mirar cuánto champán tengo solo por curiosear un poquito no lo he visto dos latas de comida que también me las piden desodorante batería champán tengo cuatro no tengo tanto no tengo tanto vale nos hacen ir en el camión no me gusta conducir el camión porque no se ve nada ya date cuenta se pone blanca la carretera otra vez blanca es que es lamentable a ver esto me está pidiendo que vaya hacia otro búnker no me está diciendo que vaya al búnker al anterior búnker es otro búnker vale aquí debe haber algún búnker ve a la sala de espera de la arena conduce el camión con Jin al túnel de la selva vale esto es el túnel de la selva nos piramos a la selva gente nuevo mapa nueva zona por explorar un mapa nuevo ese nos abre ante nuestros pies un mapa difícil recuerdo la selva como un mapa difícil creo que es de todos el mapa que menos libertad de moverse da porque hay como zonas muy cerradas pues por vegetación por árboles que no te permiten moverte mucho tienes que buscar siempre el camino para ir hay incluso algunos puentes de madera colgantes que hay que si no vas por el puente no puedes avanzar por esa zona es bastante complejo vale aquí siempre a la izquierda aparecen algunas calaveras pero paso será alguien que está en problemas encerrado en un bungalow le tenemos que salvar y me pedirá que le lleve agua o comida seguramente vale siempre me choco con esta mierda siempre viene este a por mi quítate quítate que lento es el camión y tosco lento y tosco dios la madre que lo parió venga entre eso y que no veo una mierda es que se me junta todo aquí venga machaca aquí uno dos y tres venga recto recto creo que el túnel de la selva es este de aquí línea recta ahora creo que es por aquí uy perdón no te había visto no te había visto es que como como comprenderás cuando me da el sol de frente no veo nada vale debo decir que he subido otro nivel ahora mejoraré un poquito mis habilidades my abilities a ver con cuidado que es que no se ve nada la carretera tío no sé como han hecho esto así de verdad tenían que haber puesto un poquito mejor la exposición tío está todo brillante blanco sobreexpuesto no veo ni la ni la dokin de la carretera vale hemos llegado eh gente antes de pasar voy a hacer lo que he dicho eh habilidades tengo una para poner y voy a ponerla aquí voy a mejorar esto eh botiquines un 50% más eficaces precios de compra puntos de experiencia por 2 por 3 y por 4 no estaría mal eso tampoco puntos de experiencia por 10 por 20 y por 30 pero bueno a muertes encadenadas 5 segundos vale y esto por mutilar vale no es todo el rato sino por hacer esas cosas aumenta la regeneración de resistencia por debajo del 50% de salud eh daño de morragia y veneno vale esto estaría bien aumenta la posibilidad de conseguir un golpe crítico con armas afiladas vale yo de momento experto en armas para pisotear a un rival apunta con precisión a la cabeza del enemigo derribado y utiliza L1 es decir lo mismo que usamos para dar patadas y para prolongar tu ataque preciso usa R2 de nuevo en cuanto se realice el primer impacto eh ataque preciso a que se refiere cuando estoy pegando con R2 en plan mandobles o que entiendo yo que si vale aquí que pasa ahora eh se ha bajado Jin te has bajado donde vas Jin 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 alguien estaría escondido en ese bunker y le llamaría la atención esto no me gusta pero hay que hacerlo el que aquí vale está yendo a otro sitio creía que teníamos que ir por ahí a la selva pero no se ve que tenemos que ayudar a alguien antes venga Jin tú corre que yo te pillo que yo corro el doble que tú mira te lo demuestro si me pongo a correr te adelanto así que venga echa a correr un poquito echa a correr un poquito Jin venga Jin echa a correr un poquito no 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 vale están ahí abajo vale una dos y tres ahí tienes ahí tienes que ir a por mi amiga eh payasos tomad ahí tenéis venga machaca machaca con el machete nuevo ahí bien a tope ahí pero bueno pero dónde ha ido pero dónde vas tú te quieres estar quieta que no sé ni si te estoy pegando no me cago en diez cago en la hostia vamos antes de que de que nos vean claro pues muévete mueve el culo porque es que yo estoy corriendo y tú te quedas atrás venga mira mira lo que corro mira cuánto corro Jin un poquito espabila a ver voy a ir de avanzadilla por si acaso tío porque es que me van a matar a Jin y no quiero Jin por arriba o por abajo Jin Jin vas caminando vas caminando estás viendo el paisaje o qué que ya te lo conoces hostia no dijiste que habías vivido aquí toda la vida pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno ha salido como un Pokémon salvaje de la hierba cago en diez cuidado que viene otro cuidado que viene otro una dos y tres ahí tienes payaso no no se puede fallar eso hombre no se puede fallar eso hombre cago en diez tío fallo mucho la estocada tío y es que le do de frente estocazo le do de frente un estocazo que te eches ahí hombre dónde está tu cabeza ahí dónde está la cabeza ahí ahora sí ahora sí esto ya es otra historia 42.000 de daño eso es como en Dying Light en Dying Light teníamos esa habilidad también muy útil por otra parte porque es que hay un sinfín de zombies tío al final los tiras al suelo les pisan la cabeza y no gastas ni arma que se te rompe ni munición ya está venga voy a ir todo el rato un poquito por delante de ella tío por si acaso porque van a salir más vale ahí vienen ahí vienen ahí vienen joder mira 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 cómo van una dos y tres ahí tienes payaso joder qué buena qué buena esa sí esa sí esa ha sido diferente písale ahí tienes bien bien no se me ha levantado maldito bellaco ven aquí ven aquí hostia te me vas a matar hijo de las mil perras cago en la hostia macho le estaba pisando la cabeza y se ha levantado un poquito lentos pisando cabeza también hay que pisar un poquito más rápido gente la cabeza o sea si quieres matar una mosca no puedes ir a 0,5 por hora vale vienen más they're coming they're coming they are coming esto es el búnker vale ahí hay 4,5 eh hay que tener cuidadito una, dos y tres ahí muy bien a la cabeza rápido bien a la cabeza rápido ahí ahora sí fantástico fantástico es que encima me da más puntos de experiencia pisarle el cráneo tío hostia todo lo que hay ahí no espera, espera, espera una, dos y tres ahí abajo abajo todos a la puta calle venga pilla esto una, dos y tres abajo también cago en tu hostia ahí abajo venga pilla esto bien voy a machacar aquí un poquito a estos una, dos y tres ahí tenéis fantástico bien haciendo daño pateando un poquito cráneo ahora sí písale písale ahí maravilloso y me da 100 casi 100 puntos de experiencia me da 70 y algo eh no está mal tío vale aquí entiendo yo que no hay que hacer nada puedo bajar por aquí si quiero pero voy a matar primero ya que estamos ven aquí ven aquí ahí te tengo vale pisa, pisa, pisa pisa, pisa ahí muy bien cuidado que viene que viene que viene su hermano que viene su bro que viene su bro compañero de fatiga zombie dale muy bien me está sonando una cosa tío me está sonando como que hay aquí una zona como de laboratorios también algo así me está sonando un poquito eh un poquito no me acuerdo dónde creo que en la jungla puede ser o por aquí cerca no lo sé no lo sé tío estoy despistado ya no sé ni dónde está ni dónde no está venga a este le voy a intentar echar para abajo esa hostia no sé a qué ha venido cuando le he tirado una caja porque es que como me tire para abajo él estamos muertos dale una, dos y tres ahí tienes vale, bien un empujoncito más una, dos y tres ahí ahora sí no será posible venga una, dos y tres ahora sí venga, hasta luego eh hasta luego te maté yo acuérdate joder mira como se despedaza cayendo tú vale estamos en el búnker el búnker que me ha dicho Jin y dónde está Jin no lo sé pero yo voy para dentro ah, mantén pulsado vale ah, colocar explosivo vale hay que igual si hubiera colocado el explosivo y lo hubiera detonado hubieran muerto todos también eh pero bueno devastador guarda distancia por seguridad vale cuanta cuanta me voy a Daging Light para explotarlo o qué eh, Jin lo volamos venga, dale lo tenemos venga la explosión atraerá mucha la atención venga venga Jin venga soy Spider-Man hostias casi me muero casi me muero por gilipollas eh, cuidado que aquí va a haber bichos eh, cuidadito eh casi me muero por anormal de carrito viaje al búnker 2 vale, esto es el búnker 1 entiendo yo entonces venga tío, necesito latas necesito aquí hay latas espera, Jin espera, Jin Jin Kasama espérate un momento dame esto puño americano bueno qué flojito es eh, me voy a morir si me tiro eh tengo que tener cuidado eh cuando tienes poca vida no conviene que te tires desde sitios altos la verdad porque te puedes morir venga reparemos reparemos el machete largo el puño americano no la hoz es una mierda vale, de momento así eh, puedo mejorar no voy a mejorar nada no voy a mejorar nada por ahora eh me gusta mucho este machete me gusta mucho también que tenemos otro arma también afilada pero no voy a mejorar ninguna ni siquiera la pistola que tenemos voy a esperar un tiempo y voy a esperar porque yo creo que prontito quizá encontramos otro machete que tenga más poder que este de base entonces no quiero gastar el dinero tío porque es que me quedo sin dinero al final como habéis podido comprobar estamos en el tercer acto de Dead Island gente tercer acto parte final la jungla ahí tenemos la jungla pasarse al verde bueno el juego tiene 18 capítulos eh y vamos por el 10 eh no significa que nos quede prácticamente la mitad del juego sino que vamos por el acto 3 que es el tercio final del juego eso sí más o menos si existe una remota posibilidad te has vuelto loco se supone que tenemos que largarnos de esta puta isla no adentrarnos más en la maldita selva necesitamos a Mowen por eso confía en mí es el único que puede atravesar esas minas flotantes haz lo que quiere y él hará lo que quieras llévalo al maldito laboratorio el laboratorio es ahí en la jungla no es cuestión de lo que quiera Mowen eh White nos estás llevando allí por otra razón no lo entiendes cada uno de vosotros ha tenido contacto con esas cosas y ninguno habéis enfermado vuestra sangre podría utilizarse para hacer la cura cada uno eh para crear algún tipo de antídoto vale me lo he inventado porque no veía las letras estaban en blanco tío sigue viva le dieron algo una medicina no sé lo que es ralentiza el proceso pero no para siempre claro por eso quiere que vayamos los médicos del laboratorio podrían utilizar los anticuerpos de vuestra sangre para crear una especie de cura puede ser la única esperanza vale que what the fuck vale aquí todos han sido mordidos y no se han contagiado tío o no se han transformado hacemos lo correcto hacemos lo que está bien joder que miedo algunas miradas eh dan miedo algunas tío una tú fuiste policía protegiste a los que no podían protegerse este es tu camino this is your path es que hacen cosas raras con los ojos tío da miedo tienes más compasión que cualquiera de nosotros sabes lo que es perder a un ser querido que quieres hacer me importa una mierda pero bueno pero Jin pues a mi si hay que ponerse las pilas Logan juegas o te vas a calentar banquillo vale ahí le ha tocado los huevos ya te he oído somos un equipo o estamos juntos o estamos jodidos bien esa es la actitud Zambi bien entonces a por todas bien tenemos al equipo unido están en sintonía están pensando lo mismo menos Jin es una niña es joven no es del grupo es una marginada te echamos del grupo eh Jin me cago en 10 sé de alguien que podría ayudarnos pero su aldea está muy lejos tendremos que ir en coche vale estamos en la jungla gente estamos en la puta jungla a ver a ver como se echa para atrás el mapa joder para adelante no para atrás estamos en la jodida selva tío date cuenta tenemos un mapa otro mapa nuevo que explorar ante nuestros ojos y aquí ya nos ponen cositas aquí es donde aterrizó el avión que se metió a la hostia ve al escondite ruso en la selva y consigue el teléfono por satélite que eso nos lo pidió Nicolai tío nos lo pidió Nicolai tenemos que volver luego al búnker de la playa tío me cago en la hostia que de cosas tenemos por hacer aquí noctámbulo la voz celestial ve al escondite ruso en la selva el juego de espías graba una transmisión para Nicolai cuando llegues a la selva ve a la comisaría bueno esto me lo he dejado me unirán los de la comisaría no aquí no había que salvar a nadie había que conseguir algunos documentos para alguien de la iglesia y ya está pero tampoco me interesa mucho en este momento eso la verdad vale aquí empieza la jungla gente aquí tenemos cerrado para que no nos vayamos bueno nos podemos ir pero nos ponen aquí para que no nos compliquemos mucho que no nos compliquemos zona nueva ya estamos viendo un poquito como es la jungla que la quiero mostrar un momento para decir porque es difícil porque tú por aquí tienes un camino pero si tú quieres salirte del camino porque vienen por ahí abajo cuatro o seis infectados te quieres ir para la derecha roca te quieres ir para la izquierda roca árbol es difícil escapar del camino es mucho más complicado que en la playa y bastante más complicado que en la ciudad en la ciudad ya era difícil porque tenías edificios y muros y paredes pero aquí es más complicado tío es muy camino la jungla esta muy camino venga vamos cuidadito esta zona me suena a mí o sea yo en la jungla estuve creo que en los laboratorios también o sea yo el juego la verdad que yo he dicho que no me lo he pasado pero es que no sé si me lo he pasado es que no recuerdo el final de este juego no recuerdo para nada el final no sé cómo termina me imagino que terminará bien pero no sé cómo termina tío quiero conducir despacio que aquí en calla si te vas a la mierda esto parece far cry totalmente este tipo de carreteras este tipo de puentes levadizos también mira un zombie anda anda están aquí a sus anchas también vaya 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 vale cuidadito cuidadito uno y dos a la mierda bien voy a matar a todos los que vea venga estamos a 200 metros ya no está lejos no está lejos tío caminos estrechos como podéis ver es una zona tediosa tosca o sea yo me quiero escapar para la derecha ¿qué hago? salto a la valle me tiro al vacío quiero escapar a la izquierda ¿qué hago? escalo esta roca no puedo tío como tengamos que venir corriendo por esta zona es muy complicada la jungla tío muy complicada muy complicada porque vas por el camino y no te puedes salir mucho del camino a mí yo la recuerdo tosca tío la recuerdo tosca venga cuidado aquí nos hacen parar vale paramos entonces voy a dejar el coche un poquito aquí a un lado vale ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? abajo eh jean ¿qué hacemos? ¿qué quieres hacer? ocúpate de ellos para que podamos salir de aquí ¿de quién? aquí debe haber alguien arrancando el coche estoy sin problemas coño mira que de cosas tío mira eh 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 comida y latas comida y latas que ya ya lo agradezco eh porque estoy jodido tío de vida que me han dejado antes jodido de vida me cago en sos mira que suerte tío vale hay que buscar autobuses los autobuses tienen comida la jungla no tiene comida los autobuses si tienen vale yo me he metido aquí no sé si estoy haciendo muy bien entiendo yo que el autobús no se va a caer pero no confiaría mucho en ello vale tengo que matar a los de abajo pero voy a venir por aquí porque si Jin ha venido por aquí es porque a lo mejor es mejor ir por aquí ¿verdad? venga salta ven vamos Jin sígueme sígueme Jin mira aquí hay un malo un villano toma toma y lo dicho en el juego de play 3 eh los tirabas al agua y se ahogaban se ahogaban tío estoy seguro de que se ahogaban pisa de la cabeza ahí venga con casco y todo eh con casco y todo eh le he explotado el cráneo bien a ver que vienen más que vienen más Jin Jin ten cuidado una dos y tres ahí tienes ahí aplastando aplastando eso es eso es mucho más rápido eh mucho más rápido y eficaz pisar una cabeza hostias hostias ese no lo puedo pisar o sí o sí eh aquí estoy aquí estoy amigos ven aquí ven aquí que te voy a matar a ti y luego a tu colega otra cuidado que hay ahí un horondo y no quiero no quiero problemas eh venga me lo cargo así ya se acabó ¿dónde está el horondo tío? al suelo digo al agua quieto ahí al agua eso es al agüita eso es al agüita eso es cago en diez abajo ya mátale ahí cuidado que está por ahí el otro que está por ahí que está por ahí que me está vigilando y disparando cosas voy a pillar aquí aquí cositas eh no le puedo tirar algo que explote tío no hay por aquí una bombona explosiva o algo en medio de la jungla va a haber pues hombre aquí hay mochilas y cosas de turistas porque había turistas aquí que se han caído por abajo me da miedo este me da mucho miedo me da miedo tío le voy a tirar una deobomba es que se la voy a tirar porque es que lo mato así más rápido tío venga una dos y tres ahí tienes ahí tenés ahí la tienes venga ahí que aproveche que aproveche de nada eh espera espera ayuda a jina que hasta la aldea del río vale no me das nada no me das dos mil dólares por matarte tío que rabia como vamos ah vale claro no podemos ir en coche ya es evidente habéis visto eh ya tenemos que ir un poquito atravesando el río por aquí debajo tenemos que venir por aquí porque si vamos por arriba no podemos porque está el puente roto el camino es limitado como nos vengan tres infectados estamos jodidos va a haber que pelear va a haber que matarlos y punto y punto gente hay que matar aquí en la jungla hay que matar esto es la jungla y si aparece Tarzan le vuelo la cabeza también si aparece Chita también a quien sea venga no tenemos que estar muy lejos bueno bueno Jin bueno Jin estate ahí hombre déjala déjala que vaya tan contenta aquí haciendo un poquito de cross de cross country venga dale todo lleno de charcos todo lleno de selva te puedes ir por aquí arriba pues no puedes mucho venga por ahí no puedes escapar no te dejan meterte las plantas no sé joder 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 venga parece que Jin está desfilando bien yo confío en ella venga sigue sigue que nos siguen sigue que vienen sigue que viene uno uno se está descolgando de su grupo a ver si lo dejamos atrás y se pira vale a ver un momento Jin a ver un momento Jin aquí mira mira todo lo que hay aquí que este sitio no tiene muchos recursos dame cosas un cuchillo para caña débil vale dinero dinerazos venga ya puedes tirar pero bueno no te escondas hombre que era broma que antes lo has hecho muy bien Jin venga tonta relájate que eres del grupo eres una más un poco rarita pero bueno es que también es una niña que debe tener 18 años Jin pues si una cosa así hay que dejarla está en plena edad del pavo en la adolescencia gente la adolescencia es muy dura eh muy dura muy dura sois lobos solitarios todo el mundo hostia cuidado que aquí hay tesoritos tesoritos mira comida hay que buscar bien la comida eh cuidado que vienen bichos eh vienen bichos me piro me piro no es un corredor Jin huye mira que hay cosas también eh manzanas fruta que se cae de los árboles hay que estar muy atentos eh vamos vamos mira como corre Jin eh me ha dejado atrás en un momento venga 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 vienen más bichos ¿dónde vas? joder tío había desaparecido ante mis ojos vale luego hay pequeños caminos por los que te puedes meter pero claro igual te metes en un lío si te cuentas con un gordo eh ¿qué demonios ha pasado aquí? está eh toda la isla está infectada santo dios hombre pues mira el camino que hemos hecho patadón joder menuda patada voladora eh aquí al pavo este también por si acaso hay algo aquí no hay nada los pillo totalmente por sorpresa los pillo en pasado en pretérito vale aquí hay un asentamiento una aldea hay aquí eh eh over here loren muchos aldeanos salieron malheridos en el último ataque necesitamos vendas y desinfectantes para curarlos podrías buscarlos un poco vale es que aquí tienen otro acento son de otra zona quizá más tarde vete a la mierda luego ya hablamos con la gente voy a hacer la misión esta hombre adiós si es que tengo vendas y se las puedo dar pero paso pero paso primero lo primero es lo primero aquí han pasado cosas muy malas tío mira una pala también para llevarla a la iglesia por si acaso venga otra pala venga para que elija le voy a dar a elegir al pavo entra rápido y te abriré la puerta ¿por dónde entro? ah vale está desbloqueándola hola caballerotes uh tú tienes un casco eh no me fío mucho matutero ¿dónde está Mowen? ahora mismo mujer esto ha sido un infierno anoche una multitud de estos locos cabrones llegó en manada como si fueran animales es increíble que haya supervivientes pero matutero era malo ¿no? creo bueno ya le voy quitando el alcohol la grabación se la voy quitando también Mowen no está aquí yo me ocupo de todo en su lugar no lo veo desde que todo se volvió una locura puedo llevarte a verlo pero antes tienes que hacerme un favor vale vale eso está hecho apaga la radio pilla aquí cosas le estoy robando al tipo más peligroso a matutero cuchillo y buceo y cuchillo y buceo para venderlos a ver espera que se reproduzca un poquito esto matutero te voy a desvalijar eh 900 dólares corta corta grabación corta grabación ya corten corten ya que está en inglés que no estoy entendiendo nada modelo de palanca electrificada joder tú joder que guapo alcohol más alcohol para hacer cócteles necesito hacer cócteles vale la buena noticia que tenemos aquí una mesa y un punto de viaje rápido eso está muy bien vender no podemos por ahora tengo que hablar con matutero que me habían dicho que era muy peligroso y moakin no era el otro era un hombre que empezaba por A no me acuerdo quién a ver voy a hablar con esta le voy a pedir la misión suya la voy a llevar encima y si la encuentro por el camino de la jungla pues la hacemos venga que si tengo aquí tienes sure sure busca en la cabaña de robin en la aldea tenían material médico guardado para una emergencia vale no parece que esté lejos esto voy para allá voy a hacerlo tío que esto es rapidito venga por aquí arriba bien y arriba muy bien vale no estoy lejos a ver yo creo que lo que tengo se lo podía dar pero bueno así ya pillo más por si acaso luego me pide esto no es suficiente porque siempre me dicen esto no es suficiente sabes venga habéis visto eh yo me quiero subir ahí pero no puedo porque no llego ya está no llego y no puedo y no puedo porque no llego si no llego pues no puedo a ver por aquí cuidado aquí cuidado aquí cuidado aquí que hay casas tío esto parece Resident Evil 5 parecido eh que algún día estará en este canal por cierto Resident Evil 5 gente algún día coño es un Resident Evil no es el mejor de todos pero es muy divertido yo me lo pasé muy bien jugando con él sobre todo porque jugué a dobles tío siempre yo era un personaje y mi amigo José o mi hermano Arturo era el otro y la verdad que te lo pasas muy bien jugando así a mí es que me gusta más el cooperativo local gente que queréis que os diga me acaban de dar 500 puntos de experiencia por abrir la puerta de una hostia vale aquí va a haber un zombie eh encuentro una llave para abrir el armario de las medicinas alcohol sartén ¿quién quiere una sartén tío? alcohol encuentra una llave pero que llave vale llave del armario de las medicinas vale fantástico vale me imaginaba que esto estuviera lleno de zombies pero parece ser que no un machete una grabadora de Robin Robin está muerto lo siento mucho lo siento no ha podido sobrevivir el pobre tío pobrecillo la verdad venga vamos a abrir el armario ese tío me tiro ahora si me voy a tirar ahora si voy a ir un poquito en línea recta el subir es un poco más complicado porque tienes que buscar el camino pero para bajar pues te tiras y ya está tampoco está tan alto como para hacerse daño venga por aquí por dentro a ver si encuentro cosas aquí no hay mucho no hay mucha historia venga para abajo bien cuidadito por aquí bien esto muy tranquilo está esto también te lo digo muy tranquilo está este sitio muy tranquilo ha pasado una horda vale yo lo entiendo puede pasar otra en cualquier momento seguro que pasa gracias con esto bastará de nada ten esto es lo mínimo que puedo hacer que me das una achuela débil no quiero una achuela help me again el que hierbas curativas que podemos usar para curar podéis buscarme unas cuantas a ver donde están I see what I can do en los pantanos cerca de la aldea se llaman go to cola go to cola mi cola se refiere 5 hierbas pero donde están pero donde están a ver hierbajos asunto de justicia donde es persiguiendo sombras escondite ruso transmisión para Nick comisaría hierbas amiga vale ya te entiendo que es un evento continuo es decir tenemos que llevarle hierbas todo el rato para que me de 150 dólares o que me de pues 20 puntos de experiencia cada vez ya está esto bueno 500 no está mal pero lo vamos a dejar sin hacer lo vamos a dejar porque ya los eventos continuos si en algún momento encuentro hierbas si paso por aquí se lo entrego y ya está no pasa nada igual que si vuelvo a darle alcohol para que me haga cócteles molotov igual eso si lo busco un poquito más a posta pero llevarle dos latas de comida a tez o agua o champán a la otra pues como que me da un poquito igual sabes me da muy igual gente muy igual así que voy a marcar persiguiendo sombras que es lo que tenemos que hacer aquí habla con matutero con matutero venga el inventor de de los chetos pandilla matutero a ver ven aquí la historia es esta afran nos ha jodido bien sus colegas nos robaron todas las armas vale afran es el malo matutero es una víctima por suerte los hombres de afran no llegaron muy lejos se convirtieron en zombie ¿verdad? oímos por la radio que su coche se ha parado y están ahí esperando ayuda ve a recuperar nuestras armas y te diré como encontrar a mowen vale hay que hacerlo ok menudo gallo le ha salido a shian por otra parte venga si quieres acabar con esos hijos de puta date prisa vale hay un atajo coño muy cerca te veo a ti te huele un poquito a whisky eso ve por ahí podrás atacar a esos cabrones por detrás buena suerte te quitas te quitas o me tienes encerrada entre la mesa cago en la hostia a ver me voy para arriba voy a buscar aquí al afran este de mierda tío que la ha liado aquí un poco la ha liado tío ha traicionado aquí a matutero y a matutero no lo traiciona ni su madre ni su madre tío joder siga habiendo tuberías aquí me cago en 10 vale necesito vender la verdad tengo muchas cosas para vender no sé si me van a dar mucho porque son cosas de mierda pero tengo muchas para vender la tubería no la quiero tu bebida energética si la quiero por si acaso vale yo creo que estoy al 100% de vida aquí hay cosas pillan ahí estoy al 100% de vida así que vamos a ir un poquito a darle caña a la misión vamos a ir directamente gente por cierto un 68% de progreso en la historia del juego 68% es mucho tío estamos enfocando un poquito el tercio final como digo tercio final la jungla es el tercio final tendremos seguramente que visitar de nuevo la ciudad tendremos que visitar de nuevo pues algún tipo de zona de la playa cosas así mira aquí hay gente pidiendo ayuda también una sartén no quiero a ver Carter que te pasa Vargas pertenece al grupo de Afran mató a Mikati se le puso se le puso delante y él la mató vale Afran es un hijo puta tiene que morir tiene que sufrir te daré lo que haga falta para que así sea vale dame te voy a por él ahora está bien trato hecho ese maldito idiota iba a volver con su jefe cuando Matutero le cortó el paso lo asustó se dirige al cañón desde la aldea atrápalo y mátalo y procura que sufra no se merece una muerte rápida vale le cortaré primero dedo a dedo luego las manos y los pies luego hasta la rodilla y hasta los codos luego hasta los hombros y hasta la cadera y luego lo mataré en el corazón eso es lo que voy a hacer con el Carter me dará las gracias después de eso y de personal vale mata a ese cabrón aborigen a ver oye eso es racista lo que has dicho es racista ella no merecía morir así cabrón aborigen la ha llamado me cago en 10 a ver aquí hay otra misión otra misión aquí hola gente tienen un pc aquí un pc aquí tirado en mitad de la mierda a ver ahí como entro aquí tío alguien me pide cosas aquí espera que quieres tú Brian le prendió fuego a nuestra comida lo que queda apenas durará esta mañana puedes ayudarnos tío el afran ese es un hijo de la gran puta está jodiendo aquí a toda la aldea busca latas de comida en los búnkeres y llévaselas a Brian evento continuo también seguramente me llamo Brian no sabemos si infectarán a ver si encuentras comida en lata vale estamos muertos de hambre espera que te voy a dar un par de latas para que comas anda si encuentras algo ya sabes donde estoy me ha dado 30 de munición de fusil 30 que me ha dado el pavo 30 30 a ver es evento continuo también donde están donde están los eventos continuos buscan los búnkeres trae dos latas de comida y llévaselas a Brian vale pero me va a hacer ir al búnker buscarle dos latas de comida que no son las que le he dado y traérselas en fin es lo que hay 5 hierbas curativas 3 botellas de alcohol un cóctel molotov cada vez que le lleve 5 botellas de alcohol 2 latas de comida para Ned agua para Kim y botella de champán para Svetlana vale magnífico pero no lo voy a hacer porque paso de vosotros persiguiendo sombras esto es lo que yo estaba haciendo en octámbulo voz celestial vale esto si que lo tengo que también hacer el escondite para para Nicolai para conseguirle el teléfono y también lo de encontrar el avión que es la de en octámbulo esta que lleva desde el capítulo 1 lleva esa misión aquí con nosotros vale no tengo más latas lo siento Brian vale voy a intentar llegar vamos a dejar capítulo llevamos casi 55 minutos voy a intentar llegar al punto de ruta que no va a ser fácil seguramente y vamos a dejar capitulito gente porque se va a poner intensa la cosa pero rapidito aquí yo creía que matutero era muy malo pero resulta que el malo malo maloso es a Fran tío a Fran ven aquí a Fran que no haz a Fran que tal que tal a ver 1, 2 y 3 magnífico venga pisamos cabezas pisamos cabezas por favor pisemos pisemos cabeza uno menos ahí lo tenemos vale tarda un poquito en pisar hay que tener cuidado espera hay uno para abajo muerto y tú abajo que te voy a pisar ahí no ahí ahora sí venga le he pisado a través del barro hay que entender que hay barro y se le ha hundido la cabeza no era un glitch ni un bug tenía es barro se ha hundido la cabeza en el barro hay que entenderlo gente venga estamos a 100 metritos no está lejos tío no está lejos pero quiero llegar por lo menos para finiquitar capítulo ahí 70 metros 60 metros ya estamos ya estamos cuidado eh cuidado aquí eh cuidado aquí voy a ir por el tronco eh yo creo sí 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 aquí está afran tengo que matar a afran aquí o qué hostia cuidado vale vale muere ahí cabeza cabeza adiós cabeza muy muy bien venga puntitos de experiencia eh muchos puntitos me da eh mira una caja por aquí tengo que llegar a dónde tengo que llegar vale un cuchillo malvado desactivador me han dado esto está infectado eh infestado de zombies vale estoy viendo ahí una una mierda de esas tío a ver por qué se acercan a la bombona por qué se acercan a la bombona para que los dispare pues yo disparo ya está vale tengo que ir ahí abajo eh la verdad aquí buen salto buen salto buen salto mata a este matale una dos y tres venga písale ahí venga estamos a 20 metritos eh 20 metritos gente vamos 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 no estamos lejos ya estamos aquí sitios peligrosos eh insisto muy peligrosos vale punto de ruta eh punto de ruta cinemática y finiquitamos capítulo nuevo tipo de zombies cuidadito con estos eh cuidadito estos son fuertes agresivos duros corren saltan creo que corren y saltan son muy complicados tío muy complicados lo tengo que matar me voy a me voy a pelear con él a hostias venga lo voy a hacer vale vale cuidadito con él eh cuidadito con él que viene cuidadito yo no sé si mis patadas le hacen algo eh a ver le voy a intentar meter algún tiro que otro ahí tienes payaso venga otro otro sigue sigue bien bien vamos fantástico pilla esto ahora venga un poquito a hostias ahora bien bien machácalo machácalo bien no le he quitado nada eh con la pistola con nada nada le he quitado eh cuidado que es un es un pateador también joder tú parece un canguro corre vámonos de aquí tenemos un canguro zombie y me cago en la hostia a ver pilla pilla esto pilla esto anda a ver lo voy a matar rápido porque es que me va a dar mucho lío tío no le hago nada tío no le quito prácticamente vida eh no le quito vida prácticamente lo he matado ya no no le he matado no le he matado sigue 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 no 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 joder perra recarga 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 pilla esto pilla esto el machete una dos y tres ahí tienes no le he dado no le he dado tío es muy agresivo eh es muy agresivo este bicho eh cago en su puñetera madre voy a matarlo ya tío por favor mátalo mátalo bien no falles no falles no falles no falles tío no falles 84 dólares de mierda me ha dado el pavo 84 84 mierda dólares no no hay otro no es un gordo tío pero bueno me están encerrando aquí mucho y aquí que un explosivo un explosivo aquí anda que podía haber explotado en el otro vale gente vamos a ir dejando capitulito eh acabamos de ver una nueva criatura se pone la cosa difícil porque esa criatura creo que va a ser mejor evitarla eh ya hemos visto el poquito daño que le hacemos con el machete así que casi mejor evitar que pelear ese tipo de bichos casi mejor eh eh lo dicho dejad en comentarios lo que queráis gente yo contesto encantado cuidado que vienen zombies pero no van a poder subir yo contesto encantado también suscríbete al canal para ver cuando hay vídeo nuevo cuando subimos una serie nueva un jueguito nuevo que se estrene en el canal y que a lo mejor conozcas y te guste verlo o que no conozcas y quieras descubrirlo para ver si te gusta o no pues quédate aquí conmigo una horita al día que yo te lo agradezco una barbaridad gente porque es un gran apoyo que estés aquí conmigo nos vemos en el siguiente capitulito en plena jungla gente en Dead Island muchas gracias y un saludo a todo el mundo